vaya pregúntala cómo volverá a casa no aprovecha y hablar de coches o de medios de transporte según la respuesta que hayan recibido yo creo que si te aprendes todo esto te convientes en un pesado cojones o sea a mí me ha pasado una vez de tener que preguntarle una tía hace muchísimos años donde vivía pero para dejarla en casa y creo yo soy de conducir rápido en una temporada pero ese día yo creo que fue más rápido así como con otra gente va lento porque no quieres que se vayan yo creo que esa noche tuve que cambiar de las ruedas al coche y todo púntala cómo volver a casa miran en lo mejor es hacerte el loco lo mejor es hacerte el loco bueno que no pues ya no veremos otro día y tal y se te quedan así mirando y nos vemos a tomar por culo vete a la mierda así si vives por barcelona por la ciudad te vas solo a la mierda porque te tengo que llevar o sea para unas cosas uy para otras cosas no pregúntale cuál es su película favorita y muestra la tuya se abrirá un debate muy interesante sí sobre todo yo me acuerdo que cuando decía que mi película favorita era transpotting la gente se te quedaba mirando muy bien pero aprovechando y otra película favorita que tenía el velvet gold mine que es como la vida de david bowie y claro sale mucho es una historia homosexual en realidad y gente que conocía esa película vendía nadie se acuerda esa película muy buena y no se puede descargar por internet pero yo la tengo y la gente se me queda mirando así lo que pasa a mí me gusta la película a mí yo yo soy un fan del david bowie y a mí esa historia me mola sale el hip hop sale toda esa peña y que a mí todos estos músicos son mis ídolos pero la historia es así un poco de lo que era el glam en los 70 y sale entre ellos liándose y tal muy buena la película que pasa pues se me han llevado a quedar mirando así aprovechando que las series están muy de moda puede ser un buen tema de conversación mira le hoy en día ahora estoy viendo más series a la hora de cenar en mi casa no sabes lo que pasa como las alargan tanto ya me aburre a lo mejor los 34 primeros episodios puedo verlo pero es que soy muy inquieto también para ver series muy inquieto tío la única que he disfrutado en toda mi putísima vida aparte del jovas de la serie de los jóvenes o de young ones esa serie era la hostia me gusta que es de los 80 la breaking bad breaking bad es así que mola la he visto cuatro veces por lo menos y la tengo pero las demás series hijos de la anarquía me llevo una desilusión con ese final que tiene que dice tanto rollo y la larga aunque no vea y la vi porque me dijeron sale marilyn manson digo tía mira más macho más tuve que esperar hasta el final luego también vi la serie de california creation porque sale steve jones el guitarra de los seis pistols que es mi ídolo de toda la vida donde era pequeño que ahora van a sacar una serie de la vida de él y también tuve que esperar hasta el final de la serie y viéndola rápido acelerado con el móvil porque yo las series las tengo de ver aceleradas porque me aburre y las veo aceleradas en el móvil así como si yo pues así acostumbras luego cuando lo recuerdas aquí en la cabeza lo recuerdas a velocidad normal cuando una historia que aporte valor a la conversación y si esa historia es divertida mucho mejor esto te ha repetido porque arriba ya lo ponías habla de tus amigos que te están habla de tus amigos que te están me pasó una cosa hace años no y hostia es que flipa no me pregunta una tía que precisamente era la que corrí bastante para llevarla a su casa me dijo háblame de tus amigos y yo me quedo así y yo te quieres que te hable de mis amigos fue una pregunta muy rara muy extraña y yo me estás haciendo una prueba psicológica hay una prueba psicológica de la cual no creo me gusta la psicología pero hay cosas en las que puedo creer y hay cosas en las que no son factibles y hay un tema en que te hacen hablar por ejemplo de esto de tus amigos y si tú estás poniendo verde a tus amigos resulta que se atribuye a esto es es que mi amigo es un cabrón pues el cabrón eres tú vaya que que ciencia más no no pues esto no no creo yo en esto yo cuando digo que alguien es un cabrón es un cabrón yo también lo soy pero si saca el móvil pregunta qué marca es qué tal funciona este tema suele dar buenos resultados si provocas que la conversación se alargue bastante o sea me estoy quedando flipando o sea es que a mí los móviles no me gustan mira fíjate ahora estoy grabando el móvil y la iso de la cámara está por la luz pero es igual nunca me ha importado el móvil de nadie nunca ni tan siquiera me importa mi móvil ya flipa yo me voy a comprar un móvil no me entero de nada me tienen que acompañar y no esté y estoy la de la tienda se vuelve loca no esté no sé qué digo mira mientras haga buenos vídeos y buenas fotos ponme un móvil y me compré este que es tema que me costó un pastizan tío guarro el día que se me rompa esto habla de la última aplicación que te has descargado en el móvil y recomiendas el a esto no tiene sentido o sea aquí añades entre medio para rellenar si quieres pregúntale qué marca de papel higiénico usa o sea porque no o sea hay cosas que no tío pero como tiene que ser 40 pregunta si tienes hermanos y habla un poco de tu familia para qué qué coño le importa a la gente que acabas de conocer qué relación tienes con la familia habla de acontecimientos que demuestren tus gustos y escucha a la otra persona cuando los exponga hablar un poco de vuestra vida social así os pondréis hablar un poco de vuestra vida social así os podréis conocer un poco más desde la primera conversación qué bonito evita dar respuestas cortas y afirmar todo lo que dice la otra persona esto hará que la conversación se agote rápidamente así que ya sabes lo que tienes que hacer cuando se pone pesada la otra persona respuestas ahí cortas en plan venga vete a todo pregunta a la otra persona que te aconseje un regalo para regalar a cierta persona claro 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 para tú luego regalarle eso y tal puedes sacar un tema gastronómico y así saber qué es lo que le gusta comer a la otra persona y conocer cuáles son sus restaurantes favoritos tengo una anécdota que de momento no lo voy a contar pero madre mía pregunta a la otra persona cuál es la persona que más le ha influido en su vida y por qué se hará sentir escuchado y lo más importante hará que la conversación fluya que manía con la conversación fluya me importa una mierda habla sobre si sois una persona seria o una persona espontánea yo soy una persona muy serio si buscas un tema divertido pregúntala si le gusta cantar bajo la ducha esto te hará reír y seguro que te dará una respuesta con anécdota graciosa mira yo tengo una anécdota de esto mira, yo te lo voy a contar rápido yo cuando tenía unos 12 años estaba todo el día tocándome el nardo y... y me metía en la ducha y a lo mejor me metía con la puerta abierta y tal me pasa eso el otro día nos hicimos una foto del grupo y tuve que sacar mis pelotas para que les hicieran una foto porque les tiene que dar el sol a veces eso no se hace porque luego mi familia me riñe porque lo ven y dicen... entonces mi madre mi madre estaba hasta las pelotas de verme con la puerta abierta del lavabo tocándome el nardo en pelotas ahí en la ducha y me hizo una foto y un día la voy a poner para que la vea la peña si, 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 si madre mía me hizo una foto mi madre mi primera foto erótica me la hizo mi madre aparte de la de cuando eres un bebé que sales con todo el culo gordo y toda la cabeza grande que si, mi madre me hizo mi primera foto un pelotas bueno, a ver, va si buscas un tema divertido habla... esta es la última ya bien... habla sobre las mascotas pregunta si es una persona que vive con mascotas y en caso afirmativo si son perros o gatos expone más tarde tu opinión y ya está o sea no sé, no sé yo si serviría mucho esto joder, pues ahí yo estoy mirando aquí la página y hay un montón de cosas o sea que si hoy en día no ligáis la juventud aunque, oye, yo tengo una cosa pues aquí en la foto salen dos personas que deben tener casi mi edad están ahí tomándose algo y... él le enseña el móvil a ella y no sé qué y... bueno, ya está hasta aquí el vídeo de hoy y... este ha sido diferente este ha sido diferente si este ha gustado pues... ya está ya está la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.